Debe distinguir, como la luz de me caer, la cabeza al cristal, como la sombra que me salta, la silla y su piel. Un poquito a poco me das de mi ser, siento confianza y no deseo cambiar. Un poquito a poco me das de mi ser, siento confianza y no deseo cambiar. En cada bota de sangre que tengo, caballo, recuerdo, cada recuerdo, un motivo, sin ser otra vez en el mar. En todo sitio de mi ser, siento confianza y no deseo, no deseo, no deseo, no deseo, no deseo, no deseo. Un poquito a poco me das de mi ser, no deseo, no deseo, no deseo, no deseo, no deseo, no deseo, no deseo. Un poquito a poco me das de mi ser, no deseo, no deseo, no deseo, no deseo, no deseo, no deseo. Fija mi felicidad Mi felicidad Fija Consentimiento para todas las mujeres del Bolivia Fija la interpretations para fresh red Ser conocido por su vida Yo estaré con fuerza de uno ser Como abierta Ver esos ojos Tampoco en las mujeres del hungari Y en lo que pasa es que lo siento Es, Ankushita Tampoco en las mujeres del hospital Y en lo que pasa es que lo siento Y no perdí que robarme a solas o llegue a la muerte Que se quitarme en la área que pase donde quieras Si para otra desastre que tengo no siento tenerte Que la respuesta les toma tu tiempo si vino Que eres mi hoy, mañana, ayer, corazón de mi ansiedad Secretos más sinceridad, al más humilde de mi ser Eres mi madre, bien, 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 bien Y no perdí que nadie se va a ver que mi futuro continúe a ser Que significa mi felicidad Que mi futuro continúe a ser Que significa mi felicidad Mi felicidad Mi felicidad Mi felicidad Mi felicidad Despedimos ¿Verdad?